Atrás en la inquietud Que tiñe toda piel Con los tonos de un final Deje al dolor volar Hacia mi libertad Me citó la eternidad Mi cuerpo se cansó Mi vida buscó Pero mi mente sigue infiel No es una cuenta atrás Es otro ciclo más Es un principio, no es el fin Mi alma quiere volar Será va a ser brisa del mar Y será porque en tu jardín Tierra para que llegue hasta aquí Es tan duro saber Que en tu cuerpo también Hay fecha de caducidad Sé bien que de librar Una batalla más Y mañana otra habrá Me puso la salud Los cuernos como Dios Y mi sentencia dictó En mis tiñedas hay Una luz que al final Arrucha mi corazón Mi alma quiere volar Y será va a ser brisa del mar Y será porque en tu jardín Tierra para que llegue hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Tierra para que llegue hasta aquí Tierra para que llegue hasta aquí Tierra para que llegue hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!